Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar de algunas de las sagas que empecé y no terminé. Si me siguen en Instagram saben que soy una empezadora serial de sagas, me encanta arrancar nuevas historias, las empiezo súper emocionada, incluso en algunos casos me compro todos los libros, pero no sería mejor para terminarlas. No sé si me da nostalgia dejarlas para más adelante, a veces no me gusta del todo y no tengo ganas de seguirla, pero hay algo que sí es seguro y es que si hay una saga nueva lo más probable es que yo me sienta atentada a comprarla y empezar a leerla. Así que acá hay algunas de esas series que compré, de la mayoría tengo todos los libros y todavía no terminé. El primero en esta lista es Tierra de historias de Chris Colfer, por el momento son 6 libros, entiendo de ahí un par de novelas sueltas, yo llevo leído hasta el tercero en esta historia en donde dos hermanos gemelos descubren que su abuela tiene un libro que los permite transportarse hacia la tierra de historias, en donde vamos a encontrar un montón de nuestros personajes súper conocidos, de cuentos de hadas, con papeles totalmente diferentes. Es una saga que es súper divertida, Chris Colfer escribe de una forma muy muy entretenida y amena para el lector y la verdad es que si no los leyeron se los súper recomiendo. La segunda saga es la de Stalking Jack the Ripper de Carrie Miniscalcombe, voy por el segundo libro completo, me faltan los últimos dos. La verdad es que esta es una serie que me gusta muchísimo, trata sobre Audrey Rose, una chica que sale del molde de la época y quiere ser una investigadora científica, básicamente criminalista que analiza los cuerpos de las personas que mueren en distintas circunstancias. La serie va sucediendo, sale en distintos países y la verdad es que es súper entretenida y atrapante. Mi único problema con esta serie es que los libros arrancan bastante lento y toma como hasta la mitad o un poquito más del libro para agarrar ritmo y eso es lo que a mí me cuesta bastante acostumbrarme porque soy de las series que tienen mejor ritmo y van mucho más rápido y es por eso que todavía tengo un poquito de pereza de agarrar el trasero del cuarto pero espero poder hacerlo pronto. Otra serie súper conocida pero que yo todavía no leo es la de Percy Jackson, actualmente voy por el libro 3, de hecho voy 3 cuartos más o menos del tercer libro. Me encanta cómo escribe Rick Riordan, me parece que tiene un estilo muy divertido, incluso tiene mucho humor en la forma en la que escribe pero por alguna razón no me decido a terminar con el resto de los libros de Percy. El primero me gustó muchísimo, el segundo lo leí volando pero el tercero por... ¿Quién sabe qué? Ahí está todavía. Tengo los otros dos que siguen en mis estantes y espero pronto decidirme. Otra serie que empecé el año pasado, el primer libro me encantó pero dejé de leer porque me dijeron cosas bastante malas del segundo y estoy esperando que se me olviden para poder retomarla. Es La escuela del bien y el mal. En este libro seguimos a dos protagonistas, una de ellas que espera convertirse en una princesa yendo a la escuela del bien y la otra es la que todo el mundo sospecha que será la elegida para ir a la escuela del mal y convertirse en un villano. El día que terminan siendo secuestradas para ir a la escuela terminan cambiadas y es toda la historia acerca de ellas dos tratando de adaptarse a lo que nunca esperaron. Básicamente que las princesas no siempre son buenas y que las villanas no siempre son malas pero se encuentran con un montón de estereotipos y situaciones súper divertidas. La verdad que el primer libro me pareció medio original, yo nunca había leído nada así. Tiene la onda de los cuentos de hadas pero es un poco como oscuro así que si les gusta algo divertido y que se denuda los va a hacer reír las cuales le vienen del mal. Tengo el segundo y el tercero pendiente, veremos si pronto me dedico a leerlos. Una serie que amé el primer libro y me encantó pero a mí intimida el tamaño de los demás es Outlander. Estos libros son enormes, creo que son seis en total y yo solamente he leído el primero. Muero por terminar de leer la serie para poder ver la serie de televisión. La verdad es que el actor que hace de Jimmy me vuelve loca, eso no es ni una novedad y quiero verla pero tengo ese toque que necesito primero leer el libro antes de ver la serie así que espero seguirla pronto. Lo único que, bueno, necesito mucha mucha paciencia porque la letra es muy pequeñita y la verdad es que me quedo medio ciega. Una serie que empecé por allá por 2017 es la The Legend de Marie Lu. Arranqué el primero, me encantó. Arranqué el segundo y no me gustó para nada el final y me dijeron que el final de la trilogía me iba a hacer llorar, no me iba a encantar, no sé. Ahí lo dejé, dije algún día lo voy a leer y el problema que tengo hoy es que ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo nada de lo que pasa ni en el primero ni en el segundo así que tendría que releerlos para poder leer el final y la verdad que no tengo ganas de releer la trilogía completa así que ahí va a seguir en mis instantes hasta que me decida por ellos. Seguidos por Snowlight Ashes, esta es una historia que también leí por allá por 2017 me compré el primero y el segundo. El primero me gustó bastante pero me pareció de esas historias que necesitan bastante desarrollo y arrancar un poco lentas. Después tengo A Darker Sheets Magic que es la única trilogía que tengo pendiente de leer de Victoria Schwab ella es mi autora preferida, amo todos sus libros me ha encantado casi todo lo que escribió mi problema es que esta es la única serie que me queda pendiente para leer hasta que no saquen nuevas series tengo como esa cosita que no la quiero terminar porque no la quiero soltar así que apenas sepa que Victoria está sacando otra serie nueva con más libros voy a empezar y voy a terminar esta y estoy segura que me va a encantar. Y por último tengo una trilogía no muy conocida con Walk on Earth a Stranger es una trilogía que sucede en la época de la fiebre del oro en California en Estados Unidos en donde nuestra protagonista tiene la capacidad de sentir el oro y obviamente en un momento en el que primero las mujeres no tenían ningún papel prácticamente en la sociedad y segundo en donde todo el mundo estaba desesperado por conseguir oro aparte de para salir de la pobreza por una cuestión de ambición sus poderes son de los más deseados y tiene que hacer que absolutamente nadie se entere pero su tío lo sabe y básicamente va a hacer todo lo que esté en su poder para controlarla esta serie es súper distinta a cualquier otra que yo he leído y la verdad es que no sé si tiene demasiado reconocimiento hoy por hoy quizás su boom fue antes y yo me lo perdí pero si tienen la oportunidad de leerla la verdad que se las súper recomiendo y esas son solo algunas de las series que tengo empezadas sin terminar algunas otras pueden ser la trilogía de Magnus Chase que he leído en los primeros dos y tengo el tercero sin terminar la serie de Miss Perry y los niños peculiares que todavía me queda a map of days pendiente de leer en fin, en mis instantes tengo un montón de series pero quería nombrarles las que más ganas tengo de leer por lo menos hasta el momento voy a animarme pronto con todas estas y nada, si quieren les puedo hacer una parte 2 contándole el resto de las series que tengo pendientes pero no quería hacer de este video demasiado largo así que eso es todo y muchas veces por el resto